Tew es uno de los sencillos de su disco Some Girls que fue editado en 1978. Es considerado uno de los mejores discos del grupo y esta canción fue compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Según la revista Rolling Stone, es una de las mejores canciones de todos los tiempos. En la historia del grupo existen muchos mitos, leyendas y anécdotas. Una de ellas es que se dice que entre Mick Jagger y Keith Richards hay una relación muy enfermiza, que no se soportan el uno al otro pero siempre están juntos. Después de lanzar su disco The Satanic Majesty's Request en 1967, se les conoce como sus satánicas majestades. De hecho hay un mito que los rodea acerca de que hicieron un pacto con el diablo. Porque como es posible que después de 50 años de carrera y con casi 70 años de edad y después de tantos excesos, sigan viéndose tan bien. La respuesta que dio Keith Richards al respecto es que de vez en cuando se hacen cambios de sangre para eliminar todas las drogas de su cuerpo.